Siente Galici, vuelve Cafaro, descanso para Urrutia, regresa Estrada Y el autor de ese último Bueno, bueno, bueno Argentina, lo que está haciendo Jaquez para adentro contra Bildoza, uy que maravilla, uy que maravilla acaba de hacer Jaquez Uy que maravilla acaba de hacer Jaquez, de Jaquez, eso bien merece verlo repetido un par de veces Se la pasó por la espalda para engañar a Bildoza, Bildoza se fue con el amago, observen Y como la consigue volver otra vez, impresionante, que detalle de calidad, ahí lo tenemos de nuevo como carga Se la lleva para un lado, para el otro, fantástico lo que acaba de hacer Jaquez Realmente complicado